Música Esta semana se conmemoró el día contra la ablación, una práctica de mutilación al órgano sexual femenino que se practica en ciertas culturas en Colombia, también se practica y se lucha para contrarrestar su uso La ablación del clitorio es oficialmente llamada mutilación genital femenina por organización mundial de la salud en la eliminación parcial o total del tejido de los órganos genitales femeninos, particularmente del clítoris con el objetivo de eliminar el placer sexual en las mujeres, considerando razones culturales, religiosas o cualquier otro motivo no médico Esta práctica se considera una violación de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas Es un tema cultural, es precisamente para que las mujeres eviten sentir placer en el momento de tener sexo y que en vez de sentir placer sientan dolor y es un tema más que todo para que las mujeres no sean infieles Es a lo que ellos dicen que la practican, que no es tan abierto tampoco porque se hace en un convenio entre la partera y la madre que los hombres se dieron cuenta mucho tiempo después y que lo practican entre las niñas de etapa de lactancia hasta la adolescencia y muy pocas mujeres en su edad adulta lo hacen Algunas comunidades indígenas suelen realizar esta práctica en Colombia Es la limitante más grande que tenemos precisamente para poder llegar a la comunidad de mujeres indígenas porque ellos tienen su normatividad que no nos permite nosotros avanzar mucho pero la idea es de que ellas lleguen a empoderarse tanto que ya no permitan que les practiquen esta mutilación porque les están coartando el derecho a sentir libremente su sexualidad En febrero de 2016 Naciones Unidas abordó ese tema como una prioridad entre los objetivos de desarrollo sostenible marcándose como referencia al año 2030 para acabar con esta práctica Que es muy difícil, es muy difícil, pero que no es imposible Si se ha logrado en otros países, pues en Colombia estamos tratando de hacerlo y ojalá que algún día de aquí al 2030 podamos decir que se erradicó Dos bebés perdieron la vida en Colombia por esta práctica Es triste, ¿no? Porque fue la pérdida de dos niñas pero gracias a ello fue que se habló abiertamente del tema después de la muerte de estas dos niñas y empezó entonces a trabajarse en la erradicación de este hecho Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas en América Latina el único lugar donde la práctica ha sido detectada es en la comunidad en Vera uno de los cientos de pueblos indígenas reconocidos por Colombia Gracias por ver el video